Si no estás conmigo, nada importa Que el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, que hago vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Jealous heart, oh jealous heart Stopped beating Can't you see the damage you have done You have driven him away forever Jealous heart, now I'm the lonely one Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, que hago vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Jealous heart, now I'm the lonely one Sin tu amor, yo voy a enloquecer Jealous heart, now I'm the lonely one Sin tu amor, yo voy a enloquecer Jealous heart, now I'm the lonely one Sin tu amor, yo voy a enloquecer Sin tu amor, yo voy a enloquecer Gracias.